Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente les quiero hacer un video muy muy cortico para agradecerle a cada uno de ustedes por seguir ahí, siento que no he hecho un video así específicamente de agradecimiento a ustedes pero hoy estoy muy muy contenta y siento cada vez un amor más hermoso y más grandote hacia ustedes como no tienen idea de verdad que sé que muchos youtubers dicen que ay sin ustedes no sería esto y aunque suene trillada la frase es totalmente así y si ustedes no me apoyaran si ustedes no me escribieran si no me dieran peticiones, si no me dieran ánimo si no compartieran conmigo sus experiencias, todo creo que yo no estaría haciendo esto realmente ya esto pasó a ser de un hobby a como que a compartir con mis amigas, con esta comunidad que poco a poco va creciendo, no importa si no somos 300 mil 457.4 pero yo con las que tengo estoy y las quiero muchísimo he compartido mucho con ustedes no con todas me gustaría compartir más con todas conocerlas a todas sería genial pero son 2100 y algo perdón que no sepa la cifra exacta pero a veces va subiendo pero yo las quiero a todas por igual se los juro este me encanta cuando ustedes me escriben un mensaje así sea positivo o sea una crítica constructiva yo las tomo muy bien realmente este me encanta cuando me comentan cuando me preguntan algo cuando me toman en cuenta para sus cosas también es muy muy lindo me he encontrado también con varias de ustedes en la calle y es una sensación tan buena tan que no me sale del pecho realmente decirles muchas me han agregado en facebook personal muchas las he conocido en persona no solo porque no me las he encontrado en la calle o porque se dio la oportunidad nos pudimos conocer me gustaría mandarles un saludo a todas decir todos sus nombres mandarles besos y enormes pero sé que me las han pedido pero es que yo tengo muy mala memoria y se me olvida y por eso quise hacer este video para mandar un beso gigante a todas y cada una de ustedes porque no saben lo que me llena a mi decir wow ella me conoce le he funcionado a alguien he sido de ayuda para una persona que la he podido enseñar he podido compartir el poco conocimiento que yo pueda llegar a tener y digo poco porque te puedo asegurar que hay mucho más por conocer hay muchas personas que tienen más conocimientos que yo más experiencia que yo porque ya sé soy una niña tengo apenas 18 años pero siento como esa empatía entre nosotras y gracias a ustedes he crecido como persona he podido desenvolverme mejor ante una cámara ante las personas porque yo antes era una persona muy tímida que me costaba mucho hablar titubeaba mucho me daba mucho terror psicológico estar con personas y hablar y desenvolverme con personas y gracias a ustedes he sentido como que más confianza en mí misma y otras cosas grandiosas que he podido encontrar gracias a ustedes de verdad que he conseguido amistades he conseguido apoyo de todo y de verdad que siempre muchas gracias muchas gracias por sus likes muchas gracias por sus dislikes muchas gracias por sus comentarios muchas gracias por sus pistas muchas gracias por sus suscripciones por todo muchas y estoy muy muy agradecida de todo esto espero seguir creciendo con ustedes espero que a ustedes les siga gustando mi trabajo y me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora y de verdad ya me dejo de cursilerías y espero verlas en un próximo video les mando un beso gigante y recuerden las quiero mucho chao